En 2011, 2012, 2010, la gente salía de Senegal directamente a España, como dos semanas en el mar, con esos barcos que no tienen nada. Egonón, hoy en Oñati, Alimú Balde, un gasteistarra de origen africano que vive en Euskal Herria desde hace ya 10 años, nos ha explicado las situaciones, las vivencias tan difíciles que viven las personas migrantes para poder llegar a Europa desde que parten de sus casas hacia un futuro mejor, pasando por desiertos, por el mar, aguantando vallas con concertinas, aguantando palizas y todo tipo de dificultades que no acaban ahí porque una vez que llegan a Europa se encuentran con dificultades como todo el mundo para poder acceder a una vivienda o para poder encontrar trabajo. Hay que acabar con estas situaciones, no tiene sentido que en la Europa de los derechos humanos las personas migrantes vivan estas situaciones injustas, hay que buscar vías seguras, vías legales, para que todas aquellas personas que deciden migrar o que tienen derecho a solicitar asilo lo puedan hacer con total normalidad, sin tener que aguantar estas situaciones injustas que tienen que estar fuera de Europa y que no podemos vivir en Europa, los migrantes no pueden vivir estas situaciones en Europa ni para llegar a Europa.